Muy pero muy buenas noches, los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro, hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir amigos del fútbol? Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancó el juego. Madrid ante Álava. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Tira un pase largo hacia delante. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Y se animó a encararlo nomás, pero que bien plantado el defensor. ¡Y levanta la pelota! El defensor se suma al ataque y se ofrece para el pase. ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. ¡Rudiger! ¡Kroos! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Ris para el arco! ¡Apens! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡A dónde le pegó ese muchacho! Es obvio que vio el espacio para rematar. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. Cambio de frente directo a un compañero. ¡Uy! 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 ¡Si pasaba! ¡Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima! ¡Porque si no! ¡Brahim Díaz! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba, Claudio. Con los laterales bien adelantados a casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. La controla Lucas Vázquez. ¡Brahim Díaz! ¡Modrish! ¿La aguantará? ¡Falta nítida! ¡Infracción! ¡Lo intentó desde ahí! ¡Asegura hacia atrás y vuelve a empezar! ¡Rachim Díaz! ¡Kross! ¡Lindo set! ¡Gana arriba y cabecea! ¡Aquí están despejándola! ¡No le pasó nada bien el arquero! ¡Y con esto, señores, nos vamos al descanso! ¡Ha sido un primer tiempo bastante entretenido! ¡Sin goles! ¡Es cierto! ¡Pero si mantienen intención en la segunda mitad! ¡Eso seguro va a cambiar! ¡Parece que se estaban guardando lo mejor para el final! ¡El equipo aceleró durante los últimos minutos! ¡Y estuvo cerca de irse al descanso ganando! ¡Se podría decir que al rival lo salvó la campana! ¡Cero a cero! ¡Esperemos que lleguen las emociones! ¡Y ojalá veamos goles! ¡Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad! ¡Hasta ahora todo sigue igual que al comienzo! ¡Sin goles en la jornada! ¡Epa! ¡Justito entre seta y corta ese avance! ¡Saquetez de la banda! ¡La juega profunda! ¡Brahim Díaz! ¡Vamos promediando el segundo tiempo y seguimos sin goles! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Y Sobsay me parece! ¡Sí! ¡Fuera de juego! ¡Lucas Vázquez! ¡La tira larga cerca del área! ¡Bien por los defensores! ¡Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio! ¡Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro! ¡Pasó muy bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! ¡El arquero impresionante! ¡Impresionante lo del arquero! ¡Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado! ¡Trata de alejar el peligro con el despeje! ¡Penotazo largo a dividir! ¡La saca justo! ¡Buen rechazo! ¡La juega larga! ¡A ver si llega! ¡A ver si llega! ¡A ver si llega! ¡Falverde! ¡Kroos! ¡Madrid! Sigue buscando desesperadamente el gol del triunfo. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Lo toca clarito, a estilo libre. ¡Gol! 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 ¡Recontra! ¡Regolazo! ¡Increíble gol, señoras y señores! Se ve el grito atrapado ahí en la garganta, pero ahí está, se abre el marcador y pasan a ganar. La clase que tiene este hombre es impresionante. ¡Cómo acaricia el balón! ¡Magnífico! Un gran disparo y un tremendo gol. Si no lo cubren bien desde esa distancia, siempre termina convirtiendo. Lograron la ventaja en el marcador. ¿Podrán aguantar hasta los últimos minutos? Es un excelente gol, pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido. El árbitro consulta su cronómetro y es el final.